Música 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 Y aquí está el ritmo, si hay una vez que uno es un lugar, la me refiere a mi desigulado. Estamos en el momento y estamos en la de las aguas, un desigual de estas perdidas. Y aquí está el ritmo, si hay una vez que uno es un lugar, la me refiere a mi desigulado. Mujeres ¡Suscríbete al canal! Música 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 A ti a wey gha kusita ghar wa nash shay arree fit wuddar n'dir bachar Warqn taz n'buzuf yit n'hza n'ghar hawin kura mati a wey ghar zhar A ti a wey gha kusita ghar wa nash shay arree fit wuddar n'dir bachar A moishmedung ziyanz mudez zi di tan A moishmedung ziyanz mudez zi di tan Y en el mundo de la vida Gracias por ver el video.